Esa cara, pura proyección, señor, lleva, lleva, ya, 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 buena percusión, ah, te dijiste cuenta, tranquilo, toma aire, toma aire, eso, 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 concentrado, claro, muy bien, eso, bueno, sí, yo pensé que iba a hacer showtime, Felipeín, déjame en paz, ya empieza la presión de una vez, está bien, quiere que salgas bien, él se preocupa por tu imagen, este qué, este chorrito, este es mi amigo, buena noche compañero, ¿cómo está usted? Muy bien, hermano, muy bien, está relajado, te veo relajado Sí, hoy es jueves. Mañana es día de descanso. Eso es muy importante. ¿Para quién? Para la Estéreo Azul. Para mucha noche. Me parezco preguntando cosas de esta hora. Yo no descanso mañana. Bueno, yo descanso parcialmente porque yo tengo la radio de la mañana. Descanse por mí, hermano. Sí, y en qué bolas. ¿Está extrema o el lunes? No, no, ya está de reposo. No, el lunes no es lo mismo. ¡Tiercer piso! Acá está el tercer piso contento. ¡Emocionados! Y con una invitación pendiente. ¡Mentilla! Es señor. Hay una invitación pendiente. Pero hable, 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 hermano. Dice que la socia, tú sabes que existe una... La accionista... Espérate, eso de socia, ¿cuándo salió, hermano? Bueno, es que ese, para eso es... Escucha, para eso es la reunión. ¿Socia? ¿Socia? Sí, señor. O sea, la accionista es el top, ¿no? ¿Cómo si el top? No nos habíamos enterado que había... No, 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 no. Está enterado. Estás enredando la cosa. La accionista. La accionista. No, fuera. ¿Qué es la accionista? Fuera. No está en el ojo que está en sintonía. Eso no tiene que ver nada. La accionista es una accionista. Ajá. Eso no tiene que ver pelando el ojo con nada. Ajá. Vamos a ver la socia, la socia. La socia es otro personaje. Sí. Es una socia. Exacto. Pero entiendes, pero la socia no quiere comprar, quiere comprar la accionista a la accionista. Ajá. Entonces hay que reunirse y para eso nos va a invitar a una pizzería. Ajá. A todos, me imagino, ¿no? Claro. No sé, no sé, no sé si a todos. Yo no sé si a todos. No, no, no. Sí, no sé si a todos. Entonces me voy a promocionar más estas cuestiones acá en el internet porque yo toco este invitado también. Entiendo que sí a todos. Entiendo que sí a todos. Sí, a todos. Sí, a todos. La accionista está ahí viendo la cuestión, ¿no? Sí, sí, sí. La accionista, usted. No, producción, no. Estamos hablando acá de una cosa acá, muchachos. Es de producción. Vamos para la salsa, muchachos. Salsa. Oye. Esa salsa es un pollo, ¿ah? Oh, con pataconcito de helado. Hasta que se lame la señora de la señora. Las pantuflas rosadas con orejas. Las pantuflas se parecen a las que regalé a un evento por ahí. Uy, sí. La gente se lo peleaba en el aire. El evento. Bueno, paparrurros. Yo no sé si ustedes escucharon todo lo que estaban diciendo en la asamblea. ¿Qué? Muchachos. A ver, ¿só? ¿Qué? 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 La solución que es el que impuso a Stevenson Girón en la caja del seguro? ¿Cómo por qué? Averigüe usted, señor, que está lleno de suciecitos. Ese era el acto, cuando se relaca. Ese era ese. Dice que fue un palo. Mira. Que puso en la campaña y que la está cobrando con creces. Ay, ay, ay. Y creces. Cuando digo creces, tienes que poner una foto tú y Ashley. Con creces. Pero esa no la pones. Pues como eres tú la que pones las imágenes. No sale en la pantalla completa eso que pasa. Ah, no. Ah, ok, bueno. No, la metes en InstaShot. ¿En qué? InstaShot. Ok. Es una aplicación. Bueno, y la peor respuesta de todas de Girón. Ok. Fue que de sus trabajos en las universidades, no se preocupen. Porque sus planes de trabajo están hechos desde hace 25 años. O sea, vamos, vamos. Ahora, vamos acá a una cuestión. Hay algo que nadie ha sabido explicarme, paparrurro. ¿Qué? ¿Por qué el MEF tuvo que autorizarle un crédito extraordinario a la asamblea para billetes a diputados? ¿Cómo así billetes a diputados, caballero? Ajá. Usted lo sabe bien, porque usted mismo fue el que me dijo, señor Cash, que le preguntáramos a Rubén de León qué pasó con el billete. Oye, no me estés metiendo, no me estés metiendo, no me, no me estés metiendo, no me, a lo profundo. Y no, 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 no me volumen su problema. Oye, mira, mira. Cuando usted me pregunta algo, usted tiene que mantener su canal. Claro, yo me mantengo, yo me mantengo, me mantengo. Adelante, por favor. Ey, para que veas cómo están los líos allá en el gobierno, hermano. El hospital de Lío. ¿Cómo es ese lío ahí? Ese tremendo lío. Es una maldad. Eso no es lío, eso es una maldad, hermano. Es una maldad, eso no es lío. Eso sí te da risa. Eso sí te da risa. Bueno, allá en el gobierno la cuestión es tanto lío. El hospital de Río Alto. Ajá. Oye, que ahora resulta que el Minza no sabía que lo tenía. Y están averiguando si es del Mides o del Mida. Ay, después. Algo del Mida, Mida y Mida. Pregúntenle a Arango, Arango, ¿cómo se llama? Alfredo Orón. A dos años después que se dan cuenta que tenía un hospital. Bueno, hermano, escucha esta. Porque me dijo paparazzi. No puede ser. Paparazzi también me lo vas a meter en la huesta. O sea, es que yo te digo si te digo. No, 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 disculpa, hermano. Lo peor del cuento es que ahora dicen... ¿Qué? Que están averiguando quiénes son los socios de Aldo López. Ahí en la página Democracia Panamá. Ajá. Que me comillan... Y en el de comentan... Y en el de comentan... Que la lista es larga. Oh, la nariz larga también. Parece un amigo mío que se tiró para diputado que tiene una discoteca móvil. No puede ser. La lista es tan larga, hermano, que ahora quiénes son yo ni me acuerdo, hermano. De la listota esa. Qué pasa. Y seguimos entonces por acá. Muchachos, la verdad es que esta gente es cada vez más burda, como dijeran los venezolanos. Más burda. Y ya está. Resulta que Copa compró unos aviones más grandes. Buena Copa. Sí, exacto. Mira los aviones que compró. Unos aviones más grandes. Y por lo visto, los vuelos serán más largos. ¿Cómo va a ser? ¡Oh! ¿Se le sacaron un caballo o qué? Más largos. Ahora, y como el patrón es el patrón... Buen patrón. Exacto. Ya la aeronáutica civil y el hermano de Fonseca Mora les ha dicho que los pilotos van a trabajar más de ocho horas. ¿Te imaginarás cómo está? Mira esos ojos. Ay, a los malditos. Eso es terrorífico. No me gustó. No me gustó. Un poco de dedos. Gente que necesitas dedos. No, no, no. Nada. Me gustó. Yo me imagino a esos pilotos como deben de estar, hermano, que tú lo vas a poner más de ocho horas sin pagar el extra, hermano. No, muy mal, muy mal. Eso no es responsable. ¿Te imaginas eso que van a poner arriba? Eso es peligroso. ¿Cómo van por ahí arriba? ¿Cómo van por ahí arriba? Y no ven los huecos. Eso es peligroso. No ven los huecos. Y van más los pilotos en esos aviones. ¿Cómo van piloteando? ¿Qué observador eres, hermano? Bueno, muchachos. Desde la prensa me comían. Que renunciaron a Eduardo Mendoza. Lo renunciaron. Mi hermano, saludame. Por la imprudencia del cheque de donación que presentó Lourdes Castillo, paparruditos. Va el primero que cayó en la pista. Ahora, lo mejor del día, muchachones, paparruditos y paparrudites. Pilla quien está atrapando pokémones. Mándala ahí, productor. Eso que no lo vio Patio. ¿De Patio la viste eso? Pero ahí no había nadie que lea ahí. Papá, la señora que lees. Sí, póngalo, 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 por favor. Póngalo, por favor. Nada que lees. Por lo que me causa gracia. Por fin te atrapa. Pero buen pokémon. Sí, pokémon. Y contento. Contento de ser atrapado. Exacto. Pero mientras él está atrapado, vamos a meterle razón suato. Buenas zapatillas. Vamos al desayuno. Se parece a ti, igualito a ti. Se parece a ti, igualito a ti. Eso, eso, eso. Que tengan todos un excelente fin de semana.